Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otros temas que Miguel Bosé reveló a la revista Shanghai Express, que no tiene dos hijos como todos creíamos, sino que en realidad es padre de cuatro. El cantante español dijo, a los siete meses de nacer, Diego y Tadeo, llegaron otros dos mellizos, y Boitelmo, muy poca gente lo sabía hasta ahora. Aunque no dio más detalles del asunto, sí logró la verdad es que sorprender a todos sus seguidores con esta información de que es padre de cuatro chiquitos, pues muchas felicidades. Qué buena noticia. Y lo hizo, fíjate, en una publicación obviamente abierta, una publicación gay, y dice que lo hace en esta publicación porque otro tipo de revista no le va a dar la portada, una revista muy conservadora mencionó, y pues tiene razón, yo creo que para su familia distinta, así lo dijo él, para su familia distinta, lo hizo en una publicación distinta. Un ejemplo de que un actor sí puede llevar su intimidad muy en secreto y cuidarla. Bueno, un actor, cantante, famoso. Robodor Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!